No quiero ojos cercanos a la nada, ni miradas indiferentes No quiero estómagos vacíos No quiero imágenes sin pintar, no quiero que dejes de hablar No me gusta que la música se apague mientras sueño Tuya mis manos extendidas, tuyos mis oídos Yo escucho hasta lo prohibido Tuya mis manos extendidas, tuyos mis oídos Yo escucho lo prometido Porque todo lo que soy, porque todo lo que tengo Porque todo lo que soy es porque así lo he querido Porque todo lo que soy, porque todo lo que tengo Porque todo lo que soy, lo debo a quien lo ha compartido No quiero una historia sin final, no me gusta verte llorar Aunque el cuento del mundo perfecto es una mentira No quiero imágenes sin pintar, no quiero que dejes de opinar No me gusta que la música se apague mientras sueño No quiero un poco cercanos a la nada, ni miradas indiferentes No quiero estómagos vacíos Porque todo lo que soy, porque todo lo que tengo Porque todo lo que soy es porque así lo he querido Porque todo lo que soy, porque todo lo que tengo Porque todo lo que soy, lo debo a quien lo ha compartido